Las adicciones que están creciendo en el público más joven de entre 14 a 18 años. En la anterior comisión ya se analizaban los datos y se veía que había un incremento derivado de la pandemia, de adicciones sobre todo del juego con dinero a través de internet, posteriormente del consumo de alcohol y otro tipo de adicciones que francamente son preocupantes. Por ello vamos a plantear y vamos a proponer en esta comisión municipal, que es técnica, una mesa de trabajo técnica dedicada a los jóvenes y a los adolescentes para combatir este tipo de prácticas que, como digo, nos preocupan y que lo hagamos desde la prevención, aportando más información, más asesoramiento, pero también desde el punto de vista de ofrecer otras alternativas que nos permitan poder actuar sobre ese problema y derivarlo a otro tipo de prácticas, actuaciones de prevención deportivas, culturales, que tengamos otra oferta social para afrontarlo. Sino también poner en valor el trabajo comunitario que se realiza en todos los barrios, que como saben fue fundamental durante la pandemia precisamente para evitar contagios y para actuar con todo tipo de profesionales, asociaciones, colectivos, pero también AMPAs de los colegios o incluso el párroco de la iglesia, el farmacéutico de la farmacia. Para combatir estas realidades también vamos a trabajar con esa red que en un principio estaba derivada de esos trabajos del COVID porque creemos también que es muy importante ese trabajo comunitario para detectar cuáles son esos jóvenes e intentar dar respuesta a esos problemas que, insisto, nos preocupan, pero de los que nos vamos a ocupar entre todos. Dado el problema, era importante plantear una mesa técnica, más allá de todos los programas y de todos los proyectos sobre los que se trabaja dentro del ayuntamiento y, por supuesto, en coordinación con otras áreas de gobierno, que era importante hacer una mesa técnica para, dada la relevancia y los problemas tan específicos, para plantear soluciones más concretas. Pero, por ejemplo, lo que usted comenta del pacto por la noche, también está prevista esa reunión, la queremos hacer antes de que llegue la Navidad y todo será transversal y coordinado, no solo de las áreas de gobierno del ayuntamiento, sino también, como le decía, por parte de todas las entidades y profesionales y colectivos que nos puedan ayudar actuando directamente en los barrios.